Buenos días, buenos días, good morning, mi gente. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Déjame cerrar la puerta para que no vengan los perros porque voy a arreglar mi habitación. Así es que amanece mi habitación. Como ustedes pueden ver, mi almohada aquí. Solamente mi almohada. Esa Troy la abraza, por eso está atravesada. Esa se la pone en la cabeza y él duerme casi sentado porque son dos almohadas que usa. Sí, mi gente. Así es que amanece mi cuarto en la mañana. Estoy sacando ropa de colores. Déjenme contarles que mi hija, la que se llama Amber, me mandó. Yo necesitaba, necesitaba no. Bueno, necesitaba sí y no a lo mismo tiempo. Yo quería porque se me hacía más fácil o se me hace más fácil caminar con suecos, como le dicen en República Dominicana, unos zapatos. Y yo lo quería de Steve Madden porque los originales son de Steve Madden, pero no lo encontramos en ningún lado. Y ella encontró una réplica en Amazon y me la regaló de regalo de Navidad junto con un conjunto como el verde, pero en esta ocasión me lo compró naranja. Le dije que me lo compré naranja, me lo quería comprar como beige, como blanco. Y le dije, ya el beige blanco lo compro yo misma. Entonces me lo regaló. Déjenme enseñarles. Y me llegó ese regalo de la hija mía que se llama Amber para mí, para Navidad. Miren qué bonito. Entonces me lo compró nueve. Yo soy ocho y siete y medio. Pero me lo compró nueve porque les dije a ella que en realidad mi pie tiene que quedar que los cubra los pelitos. Entonces eso ahí es un size más. Y lo compramos una talla más grande. Comento eso de la talla para que ustedes sepan cuando vayan a comprar uno de esos zapatos que no lo compran su talla, que lo compran uno más grande. Entonces aquí yo siempre le pongo, después que tuve el accidente, esto lo resbala. Entonces después que yo tuve el accidente, yo siempre le pongo un deslizante que venden aquí. Entonces déjenme enseñarles también. Miren acá. Lo que me llegó de Amazon. Aquí ya me compró. Es un conjunto como el verde, pero este es naranja. No tiene la misma textura. Miren mi size. Medium. Y esto me regaló mi hija Amber de Navidad. Y ella viene ahora a buscar algunas cosas porque se va a pasar la Navidad en Oregon. La mamá, la mamá, no, la abuela de su novio está desahuciada. La mandaron ya para su casa. Se está muriendo lastimosamente porque tiene una enfermedad muy fea que poco a poco la va destruyendo. No tiene cura. Es una señora que no es vieja. Es joven. Es como mi madre. Más o menos. Entonces la señora, ellos van a ir para allá. Entonces ella no va a venir para Navidad para acá. Y ustedes saben que la hija mía que se llama Charlene está con mi familia en Nueva York. Ella se quiso ir para Thanksgiving y se ha quedado por allá, mi gente. Y yo feliz que esté con mi familia porque ustedes saben que pasé tiempo con mi abuelito. Eso me hace feliz. Bueno, por otro lado, estoy lavando, como les dije. Miren acá. Tenía esto que lo saqué de abajo que están así. Bueno, déjenme enseñarles. Estoy lavando la ropa por las toallas. Yo las lavo separadas. Esto que estaba abajo, todo es organizado. Lo tengo que doblar para ponerlo abajo. Que fue que cuando estábamos sacando... Estos son los de vómitos que les dije. Estos son los de vómitos. Este está limpio. Que cuando estábamos sacando, lo desorganizamos todo. Porque ustedes saben que la gente no puede controlar el vómito. Y teníamos que hacer todo. Entonces estoy organizando las cosas. Y esto era todo lo que yo tenía en mi bata. Miren el bolsillo de mi bata que lo puse acá. Y ahora voy a organizar esto. Va aquí con los cepillos. Esa gaya. Es así que va. Aquí. Uno de cada uno, pero yo no le tengo el de Tiago en su baño. Porque se lo tengo que controlar, mi gente. Tiago usa una yarda para limpiarse los dientes cada vez que lo use. Entonces viene aquí y yo soy quien se lo doy siempre. Entonces este va ahí. Y porque estos son de las pocas cosas que yo uso para mi cosa. Yo les dije que lo que yo me llevé para México es el maquillaje que yo tengo. Eso es. Este va en el cuarto de Tiago que lo comporte con gaya prácticamente. Ah, se me olvidó esto. Déjame ponerlo acá. Y no, ese no es un cepillo de dientes, mi gente. Yo me peino las cejas con eso cuando me la pinto con ese cepillo. Yo tengo una y también Tiago tiene una y Troy tiene una. Estos que estaba yo peinando a gaya y son del cuarto de Tiago. Esto la perra me lo comió, que es el desodorante que yo uso. La perra me lo comió. Miren, ahora lo voy a tener que botar. Gracias. 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 Les decían que paso la aspiradora. Miren que el tanque está limpio. Cuando termine de pasarla aquí le enseño el tanque. norte el tanque está limpio. Ok. Miren nada más en mi cuarto. tässä, que están viendo esta pelusa, la blue a Estados Unidos, saben que aquíce hace esta pelucita como blanca, esa pelusa y pelo de los animales y como ven la mayoría de pelitos que están ahí son blancos y la única que tiene así pelos blancos es Luna, es Luna la que más bota pelo aquí a comparación de Hazel y también de Blueberry pero miren. Una cosa deciros sí es que cada vez que yo limpio prendo una vela, enciendo una vela cada vez que limpio porque así se me aromatiza el ambiente. Cierro mi cuarto para que coje ese olorcito rico. Pues tomé una pausa para desayunarme son la una de la tarde, sí me voy a desayunar a esta hora porque no tenía apetito pero ya me estoy haciendo o me hice dos huevos revueltos, una cuanta Blueberry y me puse solamente dos de estas y me comí una ya porque no tengo mucho apetito, me hice dos huevos para que ustedes saben, necesito la proteína. Una cosa que dejé el café completamente, terminé lo que compré el otro día cuando se lo muestro a ustedes y ya no he vuelto a comprar café, tengo ya varios días que no tomo café y no voy a volver al café, ni siquiera descafeinado, no, no voy a volver al café, no, yo nunca había tomado café empecé a tomar café por acompañar a Troy en los cafés en la mañana pero yo dije qué tontería, yo lo puedo acompañar con otra cosa, con un té o con otra cosa. Él ahora está en la oficina trabajando aquí adentro de la casa y yo limpiando la casa, Gaia está ahí en el sofá y te hago en la escuela. Entonces yo termino de recoger la casa, limpiar de vacuum y después ya me siento tranquila, que mis días no son como esclavizados. Ahora voy a empezar a coger órdenes en primavera nuevamente y hacer mis trabajos, pero van a ser un poco diferentes a lo que yo hacía normalmente y me voy a decir, esta perra, le voy a decir por qué. Muchas personas, yo en realidad, yo ignoraba esto porque yo hacía las cosas pero no era para mí. Pero después yo me di cuenta que las cosas de resina salen bastante caras porque son cosas manuales y las resinas caras, pero al final son cosas que no valen la pena comprar cuando son resinas 100%. Cuando se hacen con otro tipo de material, sí, y les voy a decir el por qué a esas personas que yo le incité a hacer negocio de resina. Y es que las resinas, todas las resinas, no hay resina que no le pase, todas las resinas le pasa lo mismo. Se ponen amarillenta. Cuando son colores claros. Y casi siempre las personas quieren que la resina sea clara. O sea, me piden trabajo con cosas blancas, rosadita, clara. Y se ponen bien amarillento. Entonces, yo no quiero que las personas gasten su dinero. Para mí, muy bien, porque yo siempre he tenido una buena clientela. Y ustedes saben que me va muy bien con mi negocio de resina. Pero, yo dije, no le voy a sacar el dinero a la gente. Yo no voy a hacer que por yo ganarme dos o tres pesos, que la gente pierda su dinero por algo que ellos creen que está bien. Y me da mucha pena yo ver personas que cogen órdenes de cosas tan, tan, como tan personales como las cenizas. Porque se hacen trabajos de resina con cenizas de personas fallecidas. También con el cordón umbilical para hacer como un pequeño cuadro que se pone en la habitación del bebé. Y todas esas cosas al final se van a perder. Porque se pone tan amarillenta. Así se pone. Esto es de Troy. Se pone tan amarillenta así. Entonces, al final, se pone amarilla así. Este es el color. No tanto así. Se pone amarilla así. Como color manzana. Entonces, al final esas personas perdieron sus pertenencias. Muchas lo hacen porque no, porque lo ignoran. Porque ignoran que a la resina le pasa esto. Porque son nuevas en la resina. Y hay compañías de resina que dicen, no se pone amarilla. Pero es mentira. La resina se pone amarilla. Es igual que el plástico. Hay plástico que tú lo compras blanco y dura muchísimo tiempo y se ponen amarillos. Es lo mismo. Porque tienen un componente muy parecido. Entonces, al final, mis trabajos van a ser con otro tipo de material, pero con resina. Y casi siempre voy a hacerlo por colección para ya hacer mis propios colores. Para que las personas no se queden desilusionadas con lo que le pasó a los colores que ellos eligieron. Que se le cambió de color. No se le va a cambiar de color mañana o pasado. Puede durar uno, dos, tres años, cuatro, cinco años. Pero al final terminan cambiando de color. Entonces, voy a empezar a coger mis trabajos de resina. Pero no por órdenes. Si no, voy a hacer mi colección y ustedes van a poder comprarla. En esa colección voy a hacer cosas diferentes. Y ustedes saben que siempre a buen precio. Ahora voy a tratar de ofrecer envío gratis. Porque las personas se asustan con el envío. Y va a ser algo muy fácil. Listo. Yo creí que estaba en la oficina. Está en el garaje. Entonces, para que estén pendientes. Pero eso es para primavera. Cuando yo termine todo esto, porque aquella galla va a entrar en la escuela. Entonces, no tengo que... El convenio mi de Troy era que dejara de trabajar para cuidar a la niña porque mis hijas no están aquí. Pero ya la niña va a empezar en septiembre en la escuela. Entonces, en primavera voy a empezar a acomodar mi taller para empezar a hacer cosas nuevas. Y van a hacer cosas muy bonitas. Muy bonitas que van a hacer cosas diferentes. Y cosas también voy a vender muchas cosas locales. Como muebles. Voy a hacer muebles también. Riquísimo que esté este huevo, mi gente. A mí me encanta el huevo así. Le pongo un poquito de mantequilla. Pero una mantequilla que es vegana. Y con ese poquito de mantequilla. Hay margarina y mantequilla. Yo uso mantequilla. Le da un sabor riquísimo. No necesitas sal ni nada. El té todavía no me lo tomo. Porque a mí no me gustan las cosas calientes. Se lo he mencionado anteriormente. Continúo desayunando y nos vemos ahora. El té que tomo también es un té sin cafeína, mi gente. Porque ustedes saben que si no tomo un café por la cafeína, no puedo tomar té con cafeína. Está bueno. Así sin azúcar y sin nada. Sabe como una infusión de orégano con menta con algo de fruta. Dime. ¿Tú quieres huevito? Pero tú acabas de comer cereal. ¿De qué? Mami, guárdame algo a mí también. Digo yo el que tú quieres. Cereal. Pero acaba de desayunarse con cereal ella. Y ella dice, sí, eso es lo que yo quiero. Necesito cereal. Ella no dice quiero. Ella dice, I need. Necesito. Ay. Ya cuando se enfríe bien porque está tibio, me lo tomo truqui truqui. El truqui truqui es tu, 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 tu. Mi mamá me decía, tómate el truqui truqui truqui. Y yo me quedaba con eso desde niña. Miren, esta es la mantequilla. Es Earth Balance. Y voy a ponerla en la nevera. Ok, continuamos con la limpieza. El otro día le dije que le iba a quitar estas ramitas que son naturales, ustedes saben, porque ya se están un poquito secando porque esas son las únicas que no le puedo poner agua, obviamente, porque tengo otras cosas y eso es una base. Entonces, se me iba a humedecer el libro de abajo porque le podría poner agua a la base ahí, pero se va a permanecer la base como media sudada por la temperatura de frío y caliente de la casa. Entonces, tengo que cambiar eso. Voy a ir a mi patio a buscar unas cuantas ramitas que caen de los árboles. Yo no se la corto a los árboles. Caen de los árboles. Así que me voy a poner mi bata, que es como si fuera mi abrigo. Me voy a poner mis chanclas y nos vamos para afuera a buscar eso para poder hacer esto. Después voy a quitar esto de adentro y lo voy a rehacer esto. Que miren cómo está. Esto tendría que ir así, pero doña Gaya se lo quita. Por ahí, miren cómo sale el humo de la secadora porque ustedes saben que, miren, estuvo nevando ayer un poquito, pero no se acumuló. Ahora yo voy a ver las ramas que caen normalmente de esos pinos, de esos dos de ahí. Pero tengo todo alrededor. Tengo todo alrededor, pero caen de esos dos. Entonces, vamos a ver. Miren unas cositas de nieve por algunos lugares. A ver dónde encuentro. Miren este hoyo que me hicieron. Ese tiene que ser esta y la otra. Porque Luna no hace solo una buena niña. Aquí no tengo. El otro día la encontré fue aquí. Aquí no tengo. Vamos a ver en otro lugar. Si no, le quito una a esa que está allá. Miren esa ahí, pero es muy chiquita. Vamos a ver en el frente ahora porque atrás... Ay, porque atrás no hay. Entonces, si yo veo que no, que no hay, le corto uno de las matitas. Ay, sí, hay una. Mírala acá. Hay una acá. Encontramos una, pero no es suficiente. Tiene que haber por ahí dentro, pero no es suficiente. Voy a cortar una ramita. Déjame ver. Ustedes saben que este terreno es de la casa, pero yo he querido arreglarlo muchas veces y no lo he hecho porque siempre se nos presentan otras cosas que son más importantes de arreglar y cosas que son de adentro de la casa que para mí... Ay, sí, miren aquí. Una grandota se cayó. Y cosas que para mí es más necesario, como no era obligatorio y tampoco una necesidad, pero sí se iba a ver más bonita. Y ustedes saben que se ve más bonita la casa con la chimenea. Entonces, hicimos la chimenea con el presupuesto que teníamos para yo hacer mi modificación aquí. Espero que Dios me bendiga para yo hacer esto acá. Entonces, vamos a coger una ramita de acá, de aquí del piso y otra de acá. Esa la voy a coger que ya está cortada. No la tengo que estar cortando. Y esta de acá. Ya con estas dos, yo tengo. Aquí, miren. Aquí está. Corto algunos pedacitos. Como el palo gordo, lo corto. Les hablo cuando estoy adentro porque tengo que usar las dos manos. Ok. Aquí están las ramitas que yo agarré para ponérselo al arreglo. O los arreglos porque son dos arreglos. Al arreglo de la sala y el arreglo del comedor. Entonces, sí, yo la limpio. Toda esta es la basura. Después que se drenó el agua, saco toda esa basurita con un papel toalla, lo boto a la basura y lavo mi fregador. Pero tengo mis ramas ya limpias, esperando que sequen un poquito. O sea, sequen el agua, no que se sequen ellas. Que sequen el agua para ya hacer mi arreglo floral. O de navidad. Porque si lo hago así, con ellas mojadas, va a acumular esa agua abajo del bolo. Y ahora estoy echando toallas para lavar. Voy a lavar todas las toallas. Esta la he hecho ahí porque es para secarle la patita a los perros. O sea, que no importa que esté perjudida, sí o no, porque se llena de tierra y se perjude ella misma. Entonces, voy a echar toallas a lavar. Ok, mi gente. Y así quedó el arreglito que hice. Bueno, estaba hecho y era igualito. Y lo hice igualito. Pero como pueden ver, está más verdecita porque las otras estaban ya secas y están suaves. Las otras ya pullaban porque cuando se secan, aunque permanezcan verdes, los niros, que a eso le dicen agujas, los niros o agujas del cedro, porque esto es cedro, no es pino, lo que hace es que pulla. Son bien como punzante. Y así, eso fue lo que hice. Bueno, voy a continuar limpiando la casa, pero hablamos en otro video porque no me gusta hacer los videos largos. Díganme si ustedes quieren videos más largos, videos más cortos, porque no sé. En realidad, nunca me he puesto a preguntarles a ustedes cómo le gustan los videos. Cuando estoy hablando, yo sé que se hacen un poquito largo, pero a ustedes le gustan los temas. Pero cuando son días de las cosas de que seres de la casa, cómo le gusta. Cuando son de salidas, cómo le gusta. Díganme cómo le gusta por lo menos promedio un video.